Bernardo Martínez Sáez es presidente de Atigma. Buen día Bernardo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ayer renovaron autoridades y usted va a seguir al frente de Atigma. Sí, un año más, un año más. Ya cerramos ahí, me parece. Bueno, ¿qué significa para...? Bueno, se verá, qué sé yo. No creo que tengan prohibida la re-re-re-re-rección. Bueno, por ahí apareció. Sí, sí, la tenemos, de ahí ya la tenemos. Ah, bueno. La tenemos a propósito. Ah, muy bien, muy bien. Es bueno saber esas cosas. Bien, dicho esto, estamos, digamos, en esta Argentina en la que estamos. Nuestra moneda está implosionada, el central no tiene dólares. El sector TIC es el sector, junto con la energía, ni que agarre el campo, por supuesto, con todos sus vaivenes, que puede traer muchos recursos a la República Argentina. ¿Cómo está eso y cómo está Mar del Plato ubicada en ese escenario? Mira, la verdad que estamos bien. Mar del Plata, digamos, tiene la suerte de ya tener desarrollado desde hace años, desde hace tiempo, con universidades como, bueno, primero la nacional, con una carrera de ingeniería electrónica que generó muchas empresas en su momento, locales. Después se sumaron las privadas, FASTA, KS, por nombrar las principales, y ahora ya tenemos con la OTM, que viene a dar un pulmón muy fuerte a lo que es generación de talento. Pero con esa historia y por ser una ciudad linda y, bueno, y por la historia cultural de Argentina en sí, Mar del Plata tiene muy buenas posibilidades de ser un lindo polo tecnológico que se puede posicionar bien en Latinoamérica y demás. En Argentina estamos en cuarto o tercer lugar, depende de qué miremos, si volumen o facturación. Y la verdad es que hay soluciones con muchísimo valor agregado que se están hoy exportando a los países más remotos. Obviamente a los países desarrollados también, son los principales mercados, pero se están aportando soluciones a todo el mundo desde Mar del Plata. Con el distrito vemos la posibilidad de que se visualice mejor ese asunto y el hecho de que se visualice es importante para la sociedad por diferentes razones. Previo a la pandemia, la principal razón era que las chicas y chicos quisieran estudiar estas carreras, que al ser tan abstracta a lo que nos dedicamos, siempre es muy difícil conseguir talento. Lo cierto es que la pandemia, por mirar algo positivo de esa tragedia directamente, eso casi que lo resolvió, digamos, porque nos metió a todos en conocimiento. Aceleró los tiempos, ¿no? Aceleró los tiempos. Aceleró todos esos tiempos. Eso por un lado. Después por el otro es muy importante que la sociedad en su conjunto lo sepa y lo tenga por diferentes razones, además de la generación de talento. La primera es que para hacer soluciones con alto valor agregado lo que siempre se necesita es un campo de prueba, llamémoslo así. O sea, es muy difícil, yo siempre digo lo mismo, es muy difícil nacer exportando. O sea, cuando uno hace una solución de desarrollo, la hace para una necesidad que tiene cercana. O sea, yo para desarrollar uno de los mercados en los que exporto, en el primer mercado tardé un año y medio, digamos. O sea, y necesitas plata para hacerlo porque hay que viajar y hay que estar durante un año y medio sin poder facturar nada y después empieza facturando muy poquito hasta que uno se logra posicionar. Entonces, no es que uno nace exportando. Lo que sí le pasa a una empresa de tecnología es que nace compitiendo contra todo el mundo. Porque el vecino que está al lado mío puede comprar una solución a mí o la puede comprar por internet poniendo tarjeta de crédito y pagando 15 dólares a Turquía. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, esa situación hace que sea imperioso que las empresas subamos la vara tanto para exportar como para subsistir. Porque el mundo está cada vez más globalizado. La pandemia es una de las cosas que aceleró. Y esa situación, a pesar de que claramente hay intentos de proteger económicamente a los países en donde se van cerrando algunas economías, lo cierto es que en lo que es tecnología eso es muy difícil de frenar. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Creo que lo viven como consumidores. O sea, todo lo que es tecnología, por más que se hagan algunas cuestiones para defender las economías locales y regionales, que me parece bien en lo personal, en lo que es economía del conocimiento hay que entender que eso es muy complejo de hacerlo con barreras para las solarias o con algún tipo de restricción de esa forma. Lo que hacen los países que realmente están fomentando la economía del conocimiento es generar un terreno fértil para que las empresas se quieran radicar acá. Y eso es de distintas formas. Obviamente hay algunas cuestiones impositivas, que acá tenemos la ley de economía del conocimiento, después tenemos la adhesión de provincia, que es un trabajo que hicimos de la TIGMA con la provincia de Buenos Aires, después tenemos el distrito con beneficios municipales, pero además de eso, lo que buscan las empresas para radicarse es que haya generación de talento, eso también lo tenemos en Mar del Plata, que sea una ciudad linda y agradable, porque hay que entender que quienes son el principal recurso, por decirlo de alguna manera, de nuestras empresas, son personas que quieren vivir bien hoy, y eso es para vivir bien hoy, necesitamos estar en una ciudad agradable, ¿se entiende? Sí, no, no, a ver, Mar del Plata en ese sentido tiene, tiene, digamos, un diseño de hecho muy bueno, por supuesto, siempre hay cosas para mejorar. Quería preguntarte, ¿cómo entendés que afecta al sector esta nueva regulación del Banco Central de la República Argentina en referencia a las criptomonedas, que es una moneda de pago muy frecuente, en particular en aquellos que trabajan desde aquí haciendo software o hardware para el exterior? Mira, es muy temprano para poder decirte si va a afectar efectivamente o no. Estas cuestiones, como te digo, es muy difícil frenarlas. Hay empresas, hay chicos que están cobrando en dólar billete en Buenos Aires con gente que les lleva plata en estas empresas tipo Rappi, de la Motito, Es muy difícil frenar a lo que es la economía en negro en nuestro caso, porque no hay bienes que se trasladen, ¿entiendes? O sea, o en algunos casos, o en la mayor parte de las empresas, digamos, no hay bienes que se trasladen. Pero sí tengo que decir algo. Nosotros, previo a esta situación compleja del dólar ilegal, el dólar blue, no teníamos economía en negro, digamos. Era... Y ahora lo que nos pasa es que las empresas que exportaban y que eran chiquitas desaparecen y aparecen 15 monotributistas o ni siquiera monotributistas que no facturan. Porque nosotros, cuando facturamos al exterior, la importación, mejor dicho, importación no, el pago de esos dólares, el cobro de esos dólares que facturamos en el exterior, no lo tenemos. Es pesos a tipo de cambio oficial, ¿se entiende? Entonces, con alguien que está facturando, o mejor dicho, no facturando, pero está dando el servicio en el exterior y le pagan en dólares, obtiene dólar billete, ¿se entiende? Y sin pagar ningún tipo de impuesto. Eso es tremendo para el ecosistema de Argentina en este momento. Esto nosotros lo estábamos hablando con el Ministerio de Producción ya desde hace más de un año y medio, pero no se le encuentra la vuelta al asunto. No, la vuelta es ordenar el mercado de cambios, que por ahora, evidentemente, esta administración no lo va a realizar. Bueno, un tema pendiente. Otro día la seguimos. Te agradezco muchísimo, Leonardo. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Leonardo Martínez Sáenz, presidente de Atigma. Bueno, esto que comenté al final tiene que ver con esta realidad que Bernardo describe. Es decir, el propio gobierno, con sus decisiones, genera que haya cada vez una economía más en negro.